Hola chicos, ahora llegamos a Marshalls y estoy en la busca para unos cositas de niño que escuché que aquí venden muchas cosas así Ok, yo he escuchado que aquí en Marshalls se pueden encontrar muchas cosas así como baratas así que vamos a hacer la búsqueda y a ver si podemos encontrar unas cositas que hacen falta Sí, tengo que ver, pero dice que aquí se puede encontrar casi todo Ahorita está bien la sección Y tenemos 30 minutos así que tenemos que hacerlo rápido Ay, qué bonito Estos dijeron que son súper buenos Son como para... Y también quiero buscar una... Una... Esto cuánto vale? 12.99 Swaddle blankets Ay, el precio le quitaron Mira, básicamente esto es así 14 dólares Cuidado, no son las más baratas Mira Es para niño Ay, qué lindo Oh my gosh Es para cuando vaya a la playa Oh, cuando le llevo al río Ay, mira Ay, qué bonito Mira Que voy así buscando y a ver si encuentro las cosas Pudimos agarrar unas cositas Y en la casa les voy a enseñar lo que agarré Y así voy a empezar a lavarlos Ahorita voy a ver si puedo Voy a ir a Target para conseguir una... Algo del registro Algo de un registro gratis Así que no sé cómo explicarlo Pero hice un registro con Target Y en Target dan como unos regalitos gratis Yo ya había ido al Target que está por mi casa Pero no los tenían Así que aprovechando que estoy por acá Y aquí hay un Target Voy a ir y a ver si lo tienen Así que desean mi suerte Solo pudimos agarrar, chicos So, prácticamente Básicamente Cuando tú haces un registro por Target Te dan como un regalo de bienvenida Y ahorita les voy a enseñar Qué viene en ese regalo Así que vamos a ver Ok, ya volví con A la casa Y les voy a enseñar lo que agarré So, primero Obviamente vamos a abrir esto So, obviamente es gratis Me cobraron 5 centavos Pero después lo citaron Ok Dice que es un valor de 100 dólares Qué chido Ok, so, primero Tenemos Ah Este es para Ah Tenemos que hacerlo así ¿Es esto? Loción Ah, wow Una botella Eso me lo dieron gratis En Target Oh, sí Una botella Tres pañales Size 1 Dos pañales Size 1 No tiene nada Está bonito para así como llevar Uh-huh Otra botella Es la marca Drifts Que es para Específicamente para la ropa de bebé Y esto tiene Es como olor Ah, Aquaphor También Para cuando se rosa Rosca Esto Ah, toallitas húmedas Oh Interesante Una fórmula O para mí Unas llaves Sonidos Creeper Water Es para cuando tienen Así como gas O gripe Uh-huh Voy a probar este Es Para Para las estrías Oh, ok Pero después de Lo que yo he gasto No 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 Ah, o Este es para los moquitos Oh, ok Eh, para lavar las botellas Por favor Teteros Las pachas Uh-huh Pachas Teteros Oh Qué chévere Tiene dos bolsas Para guardar Tu leche Y dos Como Ah Para cuando se sale la leche Son toallitas Y Con Ah Shampoo Está bueno Y esta bolsita es como en la mochilita de Dora Trae muchas cosas Trae muchas cosas que le cabían ahí Pero todos son samples Uh-huh Si Y dice que Cien dólares De valor Pero Cuanto está bien bebé me imagino Ah Cuanto está bien bebé me imagino Uh-huh Porque tiene como para dos anzos tiene ahí Cuatro Cuatro Ok Este está más chiquita Uh-huh Este sí es para recién así No Cuatro Onzas también Wow Qué bonito está este Así puedo probar Las pachas Y ver cuál me gusta más Pero ya me regalaron Más de esta marca Dr. Burns Hunter Está bien Interesante Y luego Fuimos a Marshalls Para Que ya consigue Algunas cositas Estas están en especial Estas son como Para envolver al bebé Están en especial 8 dólares Y luego Lo que me hacía falta Era Una Cubija para la cuna Entonces Entonces consigue estos Porque Ni en Amazon Estaban tan dólares Entonces así Están las 5 dólares Están las 5 dólares Y también Y aproveché Y aproveché Y conseguí una Pijama Porque Así lo puedo Andar al hospital O cuando Regrese Y me gustó Esto porque Cuando doy de mamar Así como Lo desabotono Lo desabotono Y pues Yo sé que Lo voy a usar Bastante Esto Y luego Una cubisita Porque no me regalaron Muchas Me gusta esta Porque no está Tan calientita Y luego Conseguí esta Porque Yo sé que Yo la voy a tomar Muchas fotos Para diferentes Eventos Cuando cumpla un mes O cuando sea Como Easter Cualquier cosa Entonces Busqué en Amazon Y estos no bajaban De 15 dólares O por ahí Entonces dije Ok Voy a comprar este Porque me gusta bastante Y yo sé que lo voy a usar Porque también había Uno de que tenía Un mes Así Pero dije No Este me gusta más Porque Si es como Pascua O cosas así Puedo poner Happy Easter Y el año Y toda la cosa Entonces Este también Está en especial Es pijamas O sea Arreglos pijamas Para llevar al hospital Y es todo Lo que agarré En Marshalls La verdad Es que yo Quise ir a Marshalls Yo pensé Que iba a ser Un video más largo Yo quise ir a Marshalls Porque en TikTok Todo lo que ha visto Es como Mira lo que agarré En Marshalls Y toda la cosa Y es como cosas Que encuentran Bien bonitas De diferentes marcas Caras Que lo encuentran ahí Pero En Ahí no había Nada 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 Entonces Dije Ok Voy a ir Voy a ver Y pues Ya No encontré nada Así que Pero bueno chicos Eso es todo Para ahora Si me encanta Pues si me encanta Que pues Por lo menos Que no Encontré muchas cosas De Marshalls Pues por lo menos Encontré unas cosas Económicas Digamos Y pues si Vamos a empezar A poner Esto Yo sé que Pues esto también Me va a servir Bastante más Cuando vaya en Salvador Para Enrollarlos Enrollar el bebé Porque no No son muy calientitos Porque pues Él va a nacer En el mero Verano Aquí Y pues en Sábado Siempre hace calor Así que por eso Conseguí estos Y también sirven Para cubrir Cuando estoy Dando de mamar Así que Tienen Como multiuso Digamos Pero sí Así que chicos Muchas gracias Por ver este video Y espero que Les guste Bye